¡Es un gusto saludarles de nuevo, queridos guerreros! En este video hablaremos un poco de la película de Gaby Brimmer, una historia verdadera. Si aún no la ves, quédate. Al finalizar podrás ir a verla, te vamos a dejar el enlace en la descripción. ¡Iniciemos! Gaby fue una escritora que nació con una parálisis cerebral. Esta está ubicada en la categoría de trastornos del neurodesarrollo del DSM-5. Esta se suele acompañar por alteraciones de la sensación, de la percepción, cognición, de la comunicación, conducta, por epilepsia y por problemas músculo-esqueléticos secundarios. Gaby Brimmer le impedía poder realizar expresiones, el habla y el movimiento. Cuando sus papás supieron de lo que padecía, buscaron a más especialistas para poder tener diferentes diagnósticos. Pero no se logró buscar ninguna cura. Creyeron que no podría hacer algo en su vida, pues no podría ni comunicarse. Gaby logró empezar a comunicarse gracias a la ayuda de su nana llamada Florencia, una mujer indígena. Florencia fue punto clave en su vida. Ella observó que podía mover su pie izquierdo. Así que con esto la guió para que lograra expresar lo que sentía, primero haciendo movimientos de negación y afirmación. Y poco a poco ya podía escribir más claro sus ideas a través de una máquina de escribir. Gaby creció con una madre de la cual no recibía tanto afecto, pues a ella aún le costaba aceptar lo que padecía su hija. Y tenemos por otro lado un padre que la quiso y la apoyó, siendo un gran soporte, pues cuando él muere, Gaby entró en una depresión. Y no dejar de fuera a Florencia, quien estuvo a su lado en cada momento hasta el día de su muerte. A pesar de su condición y por todo lo que se tuvo que enfrentar, Gaby estudió sociología en la UNAM y unos semestres de periodismo. Luchó por derechos para las personas con discapacidades, logrando grandes resultados. Además de escribir algo muy interesante, pues ella formó parte de su película biográfica. Y con esto se añade un logro más para ella, porque gracias a esto el cine tomó en cuenta estos temas. Algo más, también Gaby adoptó a una pequeña niña, pues quería sentir esta otra forma de amor. Y así junto a Florencia pudieron criarla. Nada le impedía hacer lo que deseara. Gaby y Brimmer se convirtió en un ejemplo digno a seguir. Una información breve pero con los puntos más clave. Hasta aquí llega este video. Esperando haya sido de tu gusto. Y te recordamos suscribirte si eres nuevo. Comparte y deja un me gusta. Y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima, guerreros.